hola 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 gente de internet estamos aquí en un vídeo nuevo con un compañero llamado como te llamas? proper? proper? el negro ya? digale el nigga vamos a jugar let's for the ad la campaña de sacrifice vamos vamos a matar a estos pinches cabrones, a estos vacunos son normales oye pero habla por qué esto? que onda? para donde se va? esperenme voy a bajar el volumen oye viene escaleta, viene escaleta pero penches zombies por qué? por qué? me mierda jockey 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 un gorro un gorro jockey 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 j Grita, grita o no. Grita, 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 grita con el negro. Lo tengo justo en inglés. ¿Lo tenia en inglés? Apareció en inglés. ¿Lo tenia en inglés? Sí. Ah, sí, yo también. A ver, espérate, que no tengo un francotirador, necesito un francotirador para medirte mejor. No hay un francotirador, ¿dónde está el francotirador? ¡Pinche! ¡No! ¡Ayúdame! Ah, ¿por qué se cruza el francotirador? Me carga cuando se cruza, lo llenó a tu nace. A mí me carga cuando estoy apuntando todo, tranquilito. Un Charger, un Charger, un Charger. ¡Deja que ataque a Bill! ¡Deja que ataque a Bill! Mierda, un boomer. Un guatón, un guatón. ¿Sabí que el boomer ocupa lentes? Esa ahí, ahí esa. No, 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 no quiero morir, no quiero morir. No, he caído. Gracias, quien quiera que seas. Oh bueno, hace mucho calor. No, yo no tengo calor. Yo sí. De hecho estoy con el pijama, pero con el... ¿Tembló delante? ¿Tembló? Sí, es fácil, super despacio. A ver, Mati, 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 ¿puedo decir o no? Espérate, deja encontrarte. Ahí está ahí. ¿Estás listo? Sí. Jajaja, es la carita del negro. Es lo más sabroso que hay. Oye, pero a lo... Tenés que... Recuerda que tenés que... Puta, ya. Ya empezaron a cruzarse los buenos por delante. Cacha, huevón. Bill me ve disparándole a los zombies. Y no, tiene que colocar su cabeza frente a mi... A mi fusil. Le di como tres disparos, huevón. Hay botiquín acá. ¡Pues no, no! Ayúdame. Llegó con la lengua. ¡Ah, mijo pebre! Bueno, bueno, vas a ocupar el botiquín que está justo acá abajo. La pusiste en avanzada, ¿cierto? Sí, está en avanzada. Jajaja, ya empezó a gritar el negro. No, era Franci. Nos pedimos. ¿Era Franci? Ya, esta cuestión es mía. Era Franci. Franci estaba gritando, pero ¿cómo? Si Franci es el más... Es el más hardcore de todos los juegos. Cuando lo atacan muchos zombies, empieza a gritar como Mina. Bueno, el negro grita como Mina siempre, así que... Es una negra. Es Rochelle disfrazada. Sí. Oye, eh... Con el vago empezamos a jugar a realista. En modo realista. Ah, si se preguntan, el vago es otro tipo con el que jugamos. ¿Qué se siente morir a cada rato? Eh... No, no moríamos. Andamos como equipos SWAT así. Y dispararse... Dispararse en el putito siempre. ¿Cómo te dice ahora? No, me atrapó. ¿Pero cómo me atrapó? Ya caí. Chao. Recuerdenme como un héroe. El Fran... Franci siempre anda con una cara de afligido. Que eres maludo. Cacha. Me vino a rescatar. Y lo botaron a él. Sí, es Franci el que grita. Oye, no levanté a Franci. Sí, yo estoy enterito. Me levanté a Franci. Estoy enterito. Esa cara de afligido que tiene. No, es que tiene una cara de afligido cuando le cae en el piso. Un bailecito en el suelo. Ya, déjalo levantarse. Tenemos que recuperarnos ahora. Esto es realmente malo. No te voy a dar una cara de afligido. ¡Cáverme! Ah, sí. Tengo el mod de Nyan Cat. ¿Te había contado? Bueno, te lo he dicho como diez mil veces en todas estas partidas. No, ¿del Nyan Cat? Del Nyan Cat, sí. Que cuando te cubres con los botiquines, suena la canción de Nyan Cat. ¿Cuándo? ¿Cuándo? Me entraste curas. Es muy bacán. Me cabe la risa. Me alegra el día. No, pero en modo realista parecemos sueltos, así como todo agachado. Moviéndose despacito. Entrando a las piezas. Puedo matar a los zombies. Ah, yo no, no vi una... Vi violencia en otra familia. A ver. ¿Ya? ¿Listo? ¿Tienen algo que tirarle al zombie? Espérate, no, espérate, espérate, espérate. Espérate. Dejad... Dejad esta cuestión aquí en la entrada para que se lo coman. Un tirito. Un tirito. Un tirito. ¿Ya? Ya, dale nomás, abre. Vamos, 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 ahora tengo que correr. Dale, ábrele nomás. Corre, 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 corre. Toma. Me atrapó. Te pegue a ti. Sí, creo que me pegue hasta a mí, güey. El otro se escondió. No, 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 viene el tanker viene a mí. Oh, se vio a Francia, güey. No, 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 viene por mí. Viene por mí. Viene por mí. No quiero morir. Pinche zombie, déjense. No, 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 no. Viene por mí, en serio. Viene por mí, güey. Oh, he caído. Oh, no, estamos perdidos. Todo depende del negro. Ah, no, el negro era esto. No, el viejo también. Oh, otro c***o. Me llevan todas las piedras mías, loco. No, no, no. Voy a hacer lo que pueda para tratar de ayudarle. Estoy pegado. Vi al tanque. No, me agarro. Me quedan siete. Me tiran. Me quedo la piedra. Uy. Te pasó súper cerca la cara. ¿Qué pasa si me mató a vil? Me tiro y me muero. Ah, porque... Todo depende de ti. Mati, todo depende de ti. Y estoy muerto. Recuerda verme como un héroe. ¿Por qué? Tuve que morir. Yo lo voy a matar. Te voy a matar. Te voy a matar. Te voy a matar. No te tengo miedo. Ahora te tengo miedo. No. Uh, lo mataste, güey. Lo mataste justo cuando te iba a pegar. Lo maté. Lo maté. Con uno de vida, güey. Estoy en uno. Ahora es cuando aparece un... Voy a curar. Y ahora lo voy a matar, güey. Ya no es necesario. Ya no es necesario. Se murió. Ahora es cuando un Charger salvaje aparece. Un Charger salvaje aparece. Tengo miedo. Tengo miedo porque... Me agarra un Jockey. Un Hunter. Un Smoker. Cualquier zombie te puede matar. Me muero. Ahora es cuando un... Un Smoker salvaje aparece. Todo un héroe. Todo un héroe. Oh, qué hermoso. Todo un nigga. Eres el héroe de los negros. Vamos, Mati. Yo sé que tú puedes. Yo soy negro. Yo... Ocupa el poder, nigga. Yo soy más potente. El grueso calibre. Calza 42. Calza... No. Escucha un Jockey. Mati, escucha un Jockey. No, no. Un gordo. Un gordo y un Jockey. Escapa, escapa, güey. Me da miedo ese. Siempre me agarro. El Jockey. Bueno, ten cuidado porque... Ahí viene el Jockey. Ahí viene el Jockey. Ahí está ahí. Ahí está ahí. El gordo está justo atrás. Bueno, sigue vivo el Jockey. Sigue vivo. Mati, no podemos morir. Ahí está ahí está el Jockey. Ahí viene, ahí viene, ahí viene. Ahí está ahí está el Grasiao. Ahí está ahí está ahí está. No, no lo veo, no lo veo. Ahí está ahí está ahí está. Uhhh, ¿lo mataste? Muere. Muere. Ah, me agarró. No, estamos perdidos. Estamos perdidos. Ya me mordí. Ahora es cuando el tanque se salva a la vida. Estamos perdidos. Los supervivientes han sido superados. Mata al tanque. Voy a matar al Jockey. Vamos a empezar de nuevo esta pinche partida. Nada, otra de esta opción. Perras. Más perras y perros. Nada para esta cuestión. Botiquín. Y me tiraron agua. Ah, no. Ahora es cuando me suicidio. ¿Qué pasa si me tiro? El Sacrificio, cojo. El Sacrifice. No, pero Bill tiene que sacrificarse. Por eso es mal Jetta. ¿Sabéis por qué se sacrifica? Sí, ya saqué. Sí, porque es para la campaña. Para hacerse parecer en héroe. Para que no...